Sí, la verdad que estamos muy contentos. Hay 33 equipos de los mejores del país, así que Paraná lo está recibiendo con toda la energía. También tenemos distintas sorpresas. Tenemos una experiencia el año pasado de Julio Gamarchi que realmente ha destacado y nos ha transmitido todos los valores que han tenido en cuenta ellos para liderar ese gran equipo que en el 2012 transformó a los jóvenes como campeones mundiales del softball. Un deporte que no solamente nos enseña a mejorar nuestro cuerpo y nos da fortaleza, sino que fundamentalmente nos enseña a compartir y a pensar en los demás y también a valorizar nuestros amigos y nuestra familia. Así que estamos hoy en una noche espléndida en Paraná participando de un evento donde seguramente los que van a venir durante todos estos días van a poder disfrutar al máximo lo mejor del softball de nuestra Argentina. Exactamente, nosotros del gobierno provincial muy contentos de estar junto a esta hermosa disciplina y a este grupo de dirigentes que han hecho de Paraná la capitán nacional del softball. Y hemos estado junto a este equipo de trabajo en cada uno de los eventos que se han desarrollado y lo vamos a seguir estando. Bueno, realmente excelente en los siete campos de juego que se están desarrollando. En Don Bosco, Talleres, Plumazo, CPEF, Oro Verde en el Estadio Mundialista de Softball a pleno, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas jugando el mejor softball del país. Están todos los jugadores de la selección masculina mayor en cada uno de sus clubes desarrollando esta actividad. Realmente se están viendo juegos de altísima calidad. La final va a ser el martes de la semana que viene aquí en el Estadio Mundialista de Softball a partir de las 17 horas. Está muy, muy reñida en todas las categorías porque son cuatro categorías donde se disputa este campeonato para decir que hay 33 equipos, 127 juegos así que todavía no podemos decir quiénes van a estar en la final. Tenemos 800 personas de todo el país que se han dado cita en Paraná para presenciar, vivir y jugar este 20 campeonato nacional de clubes Julio Salocomo. El campeonato nacional de clubes bueno, el municipio colaborando con los premios siempre también me decía el presidente que estamos mejorando el albergue con los subsidios municipales y bueno, la idea es que este que es el deporte de Paraná tenga el lugar que se merece.